hay pesca, hay pesca tenemos el primero pargón tenemos el primer pargón agalán amigos está bonito, está bonito pargón, pargón, pargón pargón hola, hola, qué tal amigos bienvenidos una vez más bienvenidos a un nuevo video ahora pues las 5 y media de la mañana voy en busca de los pargos, llevo aquí la caña y los señuelos ahora vamos a hacer esa pesca con señuelos a ver si funciona y pues espero que les guste el video, ahorita me esperan como unos 30 minutos a 35 minutos de remo la marea está está bajando y pues ahí vamos a ver que es lo que dice Dios, a ver si logramos una buena pesca de pargo con los señuelos así que espero que les guste el video no se olviden de dar su like, su comentario suscríbanse, lo que sea nuevo totalmente gratis y con este bonito amanecer comenzamos esta mañana amigos, hay pesca solo que se me ha maniado aquí la caña hay pesca, hay pesca para la caña voy a ir hay pesca vengase tenemos el primero tenemos el primero vengase hay pesca, hay pesca tenemos el primero pargón tenemos el primer pargón quieto, quieto el primer pargón el primer pargón miren ahí tamaño pargón con un popper tamaño pargón con un popper ahí está ahí está el primero que se viene para la fritanga dijo la changa tamaño pargón pesca 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 con popper bueno tenemos el primero gracias a dios nos está saliendo la pesca bueno vamos a ver qué tal qué es lo que sale por acá después de varios minutos de venir remando vamos a ver a ver si quieren llegar aquí oh ahí le tira el primer hay pesca hay pesca amigos hay pesca hay pesca hay pesca hay pesca está bonito también hay pesca hay pesca hay pesca vengase bonito vengase bonito vengase bonito vengase bonito vengase bonito hay pesca vengase bonito está galán amigos Está bonito, está bonito Parvón, parvón, parvón Parvón, amigos, miren amigos Qué chulada de parvo Qué chulada de parvo Este sí es una belleza de parvo, amigos, miren Qué chulada de parvo, amigos Miren Tremendo parvón Tremendo parvón, amigos, chulada Estos parvos sí son pero chuladas con el popper Segundo que se viene aquí para la fritanga Dijo la changa Esos sí son chuladas de parvo Le ando tirando con este popper Cuando salí de la casa y me puse Y bueno, ya estando en el estero me puse a armar la línea Y me voy fijando que no traía los señuelos tradicionales Que yo sé traer para pescar aquí Entonces solo traí ese popper Y traigo este otro que viene en buenas condiciones De ahí cargo otros que están más podridos los anzuelos A lo que quiero llegar Que cuando saco el popper El popper también le hacía falta un triple de anzuelos Me tocó que estaba haciendo unos ajustes Para ponerle el segundo anzuelo al popper Para poder tirarlo Y miren, ya dos parvos Uno lo agarré bien abajo del estero Y este después como de media hora lo vine a agarrar acá La verdad chulada Vamos a ver si cae otro Eso es lo bonito con el popper que se siente Más la emoción porque se mira cuando Cuando el parvo caza Hay pesca Tengo otro, hay pesca Véngase Véngase Hay pesca No quiero que me rinconen mucho a la parra Porque se abullentan los parvos Hay pesca Este está un poco más pequeño Pero está bueno también Se va para la frita Venga Véngase Miren amigos Que chulada de parvo está caendo Que chulada de parvo está caendo Con el popper Vamos Miren amigos Esto si es una chulada de parvo Los que están caendo con el poppercito Estos si son una belleza de parvo No la verdad Tengo el tercero Se viene para la fritanga De colchanga Tercer parvo Está haciendo una buena pesca Los estamos hallando Gracias a Dios Aquí los parvos Saludos especiales Para cada uno de ustedes Amigos Que siempre están pendientes En cada video Y esta mañana Pues Pesca de parvo Con señuelo Está funcionando el popper ¡Pesca de parvo! ¡Pesca de parvo! Allá adelante anda cazando uno Allá adelante anda cazando uno Y esta mañana ¡Pesca de parvo! ¡Pesca de parvo! ¡No me la da! ¡Pesca de parvo! ¡Pesca de parvo! ¡Ahí está! Hoy si mordió Hoy si mordió ¡Hay pesca! Hoy si mordió Tres tiros, tres intentos Y al tercero mordió Un chelón, un pargo chelón Un parquito chelón Un parquito chelón Véngase, ahí está Hay pesca, hay pesca Véngase Bueno amigos Ha logrado caer el quinto pargo Cayó el quinto pargo amigos Después de varios minutos Véngase Véngase Solo cayó Y lo atacó Esa si tenía ganas de comer Si solo cayó el señuelo Y fue la llevada Ahí le venía tirando uno amigos Le venía tirando uno A ver si era pequeño Ya hace rato que no caía otro No sé como ahí es buenísimo Ahí viene uno detrás Son parcos pequeños Esos los que se vienen detrás Son parcos pequeños